Arroyito de mil amores Y aunque ella no pide ayuda, no importa que embargue mi alma Y si sus penas me llevan, yo quiero curarle su alma Su alma ha sido arrollada, por una pena de amor No importa arriesgar mi vida, yo quiero salvar su amor Y esto que estoy sintiendo, me lo dice el corazón Que tus besos y los míos, va a ver fruto de este amor Arroyito de mil amores Laberinto de dolores, vengo buscando un amor Y si tu corriente lo lleva, y si tu corriente lo lleva A orillalo por favor Arroyito de mil amores Sé que te digo favores, y este va a ser especial En tu cascada de penas, voy a llevar a mi morena Y ahí nos vamos a bañar Arroyito de mil amores Laberinto de dolores, vengo buscando un amor Y si tu corriente lo lleva, y si tu corriente lo lleva A orillalo por favor Arroyito de mil amores Arroyito de mil amores Sé que te debo favores, y este va a ser especial En tu cascada de penas, voy a llevar a mi morena Y ahí nos vamos a bañar Arroyito de mil amores Arroyito de mil amores Arroyito de mil amores Arroyito de mil amores